El gobierno de los Estados Unidos se está preparando para eliminar el título 42, esta ley de salud que funcionó durante la pandemia, que impuso el presidente Donald Trump y que le daba facultades al gobierno de los Estados Unidos, a las autoridades en frontera para expulsar, para deportar a México o a sus países de orígenes a migrantes que estaban llegando a la frontera sur de la nación. Ese título 42, que fue impuesto en el año 2020, que 15 meses después de administración Biden aún continúan, han permitido la expulsión del territorio norteamericano de más de 1.700.000 migrantes, según cifras del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, según The Wall Street Journal, tan pronto como en el mes de mayo, el día 23, podría terminar esta política. Con lo cual podría nuevamente la frontera hacer un sitio donde el migrante que llega es procesado bajo su asilo político y no puede ser devuelto bajo este título 42. 42. Cuando el título 42 venga a un final, una vez más el gobierno va a necesitar arrestar a cada migrante antes de deportarlo o liberarlo si ellos están buscando asilo. ¿Qué significa esto? Para ponérselo en palabras más sencillas. Hoy Daniel Benítez está llegando a la frontera y el gobierno de los Estados Unidos puede enviarme de vuelta a México, puede enviarme de vuelta a mi país de origen, si entiende que yo soy un peligro para la seguridad, la salud de los Estados Unidos, la salud pública de los Estados Unidos usando el título 42. Más de 100 cubanos fueron retornados en el mes de febrero bajo esta política a territorio mexicano. Ahora, cuando eliminen esta política, Daniel Benítez llega a la frontera y le digo, tengo una persecución, tengo un miedo creíble. El gobierno de Estados Unidos, por ley, tiene la obligación de detenerme, iniciarme el proceso y luego definir si me libera o no dentro del territorio de los Estados Unidos. ¿Qué va a traer consigo eso? Y qué es lo que ya el gobierno de los Estados Unidos, la administración Biden está previendo y obliga y evidentemente esto ha obligado a los oficiales de la patrulla fronteriza a mostrarse preocupados? Que cuando se termine esta política, la frontera sur de Estados Unidos, que está en medio de una crisis que está recibiendo cada día a miles de migrantes, cifras récord, pues se va a ver aún más inundada por una ola de migrantes. En estos momentos, como ustedes pueden ver, según este reporte de The Wall Street Journal, los CDC están retrasando la implementación de esta orden hasta mayo 23 para permitir que el Departamento de Seguridad Nacional se prepare para lo que el gobierno anticipa va a ser un incremento exponencial esta primavera. La orden está pendiente a que la Oficina de Regulación de Asuntos Regulatorios e Información de la Casa Blanca, pues le dé el visto bueno. Una frontera donde ya hay una crisis, una frontera donde hay cifras récord de migrantes llegando. Esto va a traer aún más caos, más confusión. Bajo el título 42, cualquier migrante que buscaba protección humanitaria en la frontera sur podía ser devuelto a México o deportado a otro país sin la consideración de sus reclamos. Una práctica, algo que en la práctica México ha limitado de cuántas personas está dispuesta a recibir. En recientes semanas, pues en los CDC y la administración se han visto bajo presión por muchos demócratas para que termine esta política y restaure los procesos de asilo en la frontera. Según el representante Juan Vargas, un demócrata de California, los migrantes han sido deportados, expedidos de manera cruel de nuestro país bajo el título 42. El título 42 nunca debió haber sido una política de salud y seguridad implementada para denegar el debido proceso a personas que buscan el refugio. Sin embargo, esta posible eliminación del título 42, pues ha llevado a la máxima preocupación tanto a demócratas como a republicanos que están viendo cada día imágenes como esta. Aquí está el momento en el cual migrantes, en pequeños grupos y luego en grupos más grandes, cruzan el río y son detenidos por las autoridades. Esto viene en el mismo momento, disculpen, en el cual conocemos que se está tratando, tanto en la zona del río como del río Grandes Valley, a los cubanos, nicaragüenses y venezolanos que están llegando con un parol humanitario, en el caso de los cubanos, les sirven para aplicar al año y un día al ajuste. O sea, espera una oleada de migrantes ilegales entrando al país, como están viendo. Esto lo están haciendo a unas expensas de que pueden ser devueltos a estos países. Y muchos me dirán, Daniel, pero son pocos los cubanos devueltos. Sí, son pocos los cubanos cuando usted lo mira en el número general, pero esto es una política que ha servido para el retorno a sus países de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, principalmente, además de los mexicanos. Y hay que recordar que, aunque a nosotros nos parezca asombroso el número de cubanos que están entrando, porque nunca lo habíamos visto, al menos de esta manera, en la frontera sur, es algo que ha sucedido durante décadas con personas que vienen desde México, que vienen desde Guatemala, que vienen desde Honduras, que vienen desde El Salvador. Esta política de cruzar el río, esta política de, o sea, este mecanismo de cruzar el río para llegar a los Estados Unidos. Y usted escucha las historias de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, mexicanos, que han entrado diez veces de manera ilegal y han sido retornados a sus países. Ahora, la realidad es que cuando se elimine esta política, pues veremos un incremento en la llegada de migrantes y aún más complicaciones en la frontera entre Estados Unidos y México. Literalmente, hoy, cada vez que el gobierno habla de que la frontera está cerrada, se refiere a que existen estos mecanismos, como el Título 42, para expulsar, como el MPP, en algunos casos donde los oficiales decidan aplicarlo. Cuando se logre, cuando el gobierno termina el Título 42, no te pueden enviar de vuelta bajo este asunto y te tiene que detener o te tiene que liberar en el territorio de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Adley Bradley, otra de las reporteras que está en la frontera haciendo un excelente trabajo, mire lo que publicó este miércoles. En Texas, esta mañana, en el condado de Ball Verde, el alguacil encontró a 13 migrantes de Nicaragua y a 56 migrantes de Cuba, cerca de la pared del puente internacional del río, del muro del río. La mayoría de los migrantes han hablado de que, con los que han hablado, con los que Adley Bradley ha conversado esta semana, son cubanos y nicaragüenses. ¿Y por qué? Porque durante la actual política implementada por el Border Patrol, los ciudadanos cubanos, venezolanos y nicaragüenses les dan parol y los liberan después de ser procesados. Algo que, en la práctica, pues beneficia a los cubanos porque al año y un día pueden aplicar a su ajuste. Dice aquí que, mientras son procesados, se les toman los índices biométricos como las huellas dactilares, pues los cubanos luego son liberados. Así encontraron a este nuevo grupo de 53 cubanos cerca del puente internacional de Del Río. Yo, vuelvo y les repito, del río, el sector del río y el sector del río Grande, vale. Son los dos en los cuales, en estos momentos, las autoridades recibieron este comunicado de dar parol. ¿Eso significa que se está dando parol en toda la frontera? No. ¿Eso significa que en otros sitios no se puede obtener un parol? Tampoco. Recuerden que nadie les puede garantizar lo que va a pasar en la frontera. Ahora, con esta orientación, lo más probable es que si usted entra por estos dos sectores o es procesado en estos dos sectores, usted tendrá mayor oportunidad de obtener un parol. Ayer recibí correos de migrantes cubanos. Algunos obtuvieron parol. Otros salieron con el I-220A. Pero esta es la realidad de lo que está pasando ahora en la frontera. Vamos a leer algunos de sus comentarios. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Gracias a todos los que están llegando.